¿Estás listo? ¡Benzie! Bueno, hay que subirnos al carrusel ¡Carrusel! ¿Alguien ha visto carrusel la serie? ¿No? Yo tampoco No me importa en verdad Antes de subirme al carrusel voy a investigar por acá Capaz encuentro unas notas o algo que Puede estar interesante Espérate un rato Por algún motivo suena horrible el audio Es que me destruye los oídos este audífono Pero bueno, todo sea por Por el video. ¡Oh, mira! Estos son los Backstreet Boys Quizás del... O no, son dos nomás. Bueno, ahora los Backstreet Boys ¿Cuántos son? Tres, creo Así que bueno, en fin, no importa O los empleos del mes Ah, no El manager y el otro no sé qué Este debe haber sido el McDonald's o Burger King Del Apocalipsis Zombie. A ver, vamos a leer Nota de la cocina Me estoy preparando para leer Jueves Soy tan idiota El otro día regresé temprano de mi patrulla Y ahí estaba la pequeña Ellie ¿Elly qué? Sentada junto a mi maldita carpa ¿Están hablando de mí? Bueno, no de mí, yo no soy Ellie Yo soy Kaiser Acariciando a mi cabello Todo mientras me dejaba llorar Entonces, ¿qué hago? Me marché y antes de que me viera... ¿Qué podría hacer? Hey, Winston Hola, Ellie ¿Puedes dejar de llorar? Es irritante, gracias Sí, eso habría resultado bien Ella siempre tan alegre con sus interminables preguntas Que logro ocultar lo triste que se siente por dentro Usa muy bien esa máscara Soy tan idiota ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué eres tan idiota? Capaz lo he leído y no entendió nada ¿Se habrá referido a esta Ellie? ¡Cállate! ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Hustle? Solo... ¿No sabes silbar? Creo que en algún momento de The Last of Us Hablan de que... Ellie no sabe silbar Ahí está ¿Saben quién más silba como Ellie? Rofgar Rofgar no sabe silbar Tampoco sabe montar bicicleta Pero vamos a prender esto primero, creo Aguanta, ahí hay algo que se prende Ya fui por ahí Vamos a entrar aquí Algo me dice que tengo que entrar por aquí Pero antes quiero ver por acá Es que siento que si es que no... Si es que voy de frente Me pierdo otras cosas del juego Excepto cuando me están persiguiendo los... Los infectados estos O los acechadores, como quieran llamarlo Hace un rato elige apocalipsis zombie A pesar de que en teoría no son zombies A ver... Nos metemos... Al merry-go-round O carrusel ¿Estás listo para esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! 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 Increíble para que veas ¡Oh! 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 Mira, sinceramente Para esta chica Esto debe ser lo mejor del mundo Pero para mí Me parece una de las cosas más aburridas del planeta Pero bueno, si estás en el apocalipsis de los infectados ¡Oh! Toma la atención A ver... ¡Oh! ¡Me has ido! ¡Oh! ¡No puedo jugar! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Foey! Bueno, lo amé Así que... ¡Oh! Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué dijo el triángulo al círculo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Estás tan puente! ¡F***! ¿Tú encontraste otro libro de punta? ¿Qué obtuvo el cannibal cuando apareció a la party tarde? ¡Umm! ¡Un caldo! ¡Ah, no entendí! ¡Here! ¡Es para ti! ¡Ah, yo entendí! ¡Qué bueno! ¿Sabes? Puedes ser solo mi persona favorita de nuevo. Solo diciendo. ¡Sino a mi chica! Solo diciendo. ¡Hey, hey, hey! Solo diciendo. Bueno. Estas chicas se quieren mucho. ¿Son muy amigas o están enamoradas? ¡Allá! ¿Estás listo? ¡Allá! A ver, una broma. Unos los pasaron en un parque. Uno fue asustado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Verse! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Otra, otra! ¡Es divertido! ¡Ya, ya, ya! Se acabó. ¡Ya no me da risa! ¡Ya, hablamos! ¡Vamos para arriba! ¡Por qué por lo visto tengo que ir por allá! ¡Ya empezó y ya bueno! ¡Oh! ¡Vamos a tomar una foto! Vamos a tomar una foto Siii Bueno espero no tener que pelear con nadie Ni tener que estar matando acechadores Porque en realidad prefiero mil veces estar investigando el mundo Y tomándome fotos definitivamente Foto 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 Oh shit a ver cual amor amigo Cool obviamente cool Lo de amor ya sería muy en tu cara Bueno él está vestido y es un buey Touché Así que prefiero lo de... lo de Curry Oh, ok, smile A ver, a ver, a ver A más cerca, más cerca, más cerca No, no los bueyos Ok, algo nervioso Buey, buey, buey ¡Muey! Oye Brother ¿dijo brother? Oh, mierda Ya, triángulo Triángulo ¿Cómo saben que es un cerdo, huevón? Si viven en un mundo en el que ya no existen los cerdos. Ok, me lo llevo. Ahora ya no hay papel. ¿Facebook? ¿Puedo escribir nuestras caras en un libro? Entra el nombre de usuario. ¿Qué puedo escribir? Escribirte tu último nombre o algo. Ok, y ahí. ¡Uh! ¡Gracias! No hay conexión de internet. ¿Qué significa eso? Oh, podemos escribir nuestras fotos. Oh, déjame algunas fotos. Oh, Dios mío, no puedo creer que esto realmente va a funcionar. Lo sé. ¡Bien! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¿Cómo salgo? ¿Estoy en un loop infinito? ¿Acaso? ¡Error! Los cagaron. Bueno. No más fotos para nadie. ¿Qué pasó? Creo que lo rompimos. No creo que lo hicimos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Idiotas! ¿Quieres seguir explorando? ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Qué? Me pareció... No sé, hermano. Yo estoy... Quizás estoy recibiendo unas señales que no deberían. El 6 a.m. El 6 a.m. empieza en 10 minutos. Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Pero no sé, ustedes pongan en los comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¡Grate! No sé, ¿verdad? Aquí es lo que hago. ¡Gracias! El 6 a.m. El 6 a.m. El 6 a.m. El 6 a.m. Ok, déjame probarlo. Los ciudadanos son necesarios de llevar su carta de ID en todos los momentos. Repórrenme todos signos de infección a tu administrador de área más próxima. Recuerda... ¡De acción costa vidas! Sí, eso definitivamente sería bueno. Bueno, los diálogos están bajas, están buenos. Ya vamos para arriba, rápido. Ya me llegó el pincho a escuchar esas estupideces, niñas. ¡Wooow! ¡Mira a mí! Ay, 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 de verdad. Primera vez que debe haber visto esto. ¡No puedo bajar! ¿Oh, sí puedo? Increíble. Yyyy, Michael Jackson. Solo que sin moverte y sin hacer nada de extraordinario en realidad. ¡Oh, el arcade! Ese arcade creo que sale en el cómic de The Last of Us, si no me equivoco. Sale un arcade, no sé si es ese. Ehhh, ¿me podré caer? No quiero intentarlo porque para colmo, ni siquiera me voy a caer en un nuevo lugar. Voy a caerme donde ya estuve. Así que vamos a revisar el arcade. Panda Patrol, Panda Patrol, Panda Patrol, Panda Patrol, Panda Patrol, Panda Patrol. ¡No! Oh, ¿estos qué son? ¿Los Angry Birds? A Triple Phoenix. Pero... Podrían ser los Angry Birds como las huevas. Son más angry que los Angry Birds. Oh, este... Este cómic sale... Bueno, este juego sale en el... En el cómic de The Last of Us. Ahora, ¿cómo voy a jugar algo? Sería increíble... ¡Oh, mierda! No me... No me... No me... No me... Estás... J 모습ando... ¿ trzeisticamente? μοjesконiendo el Copacolando. Ar yeah, ya para eseauthor o no mueco colectivo... No me veas... No me veas que va a ser como que está jugando y con nosotros... Miren... A ver esta, es... Esa es la pregunta que yo tengo. Si no te olvides ¿Una pregunta que yo tengo? La cabeza en laura del Tempo ShadowAKE. Una búsqueda ética mística en el que llevan évidentizados los notices im tasting. Si no piensas VOCÓNcito, la Fiera de Permax, ¿qué? ¿QuéKuss Ledfan? Tres brazos y tres piernas Oh shit, de puta madre voy a ver cuando peleo Ah la mierda, me están haciendo par, de puta madre Cuadrado Toma Blacktang ¡Sí! Se volve y vuelve con el ataque de Shadowcrawl ¿Qué hago? Haga y bloquea para counter Haga tus brazos justo mientras ha ejecutado su combo Haga hacia atrás y no toma damage El final bloquea a su balanza Puede recuperar cualquier segundo, rápidamente Counter con la heredita ¡Muy bien! Haga, agrega, 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 agrega Ese de PS1 ¡Uy! Qué difícil apretar esos tres botones al mismo tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy qué difícil! ¡Ey! ¡Ey! Esa huevada casi no la apretó Esa huevada me está difícil Estoy teniendo que apretarme Estoy teniendo que mover los dedos de una manera en la que Nunca antes nos habíamos movido la cagué Ahí está Vamos, vamos, vamos a caer en el suelo Siento como si en verdad les hubiera pegado la cagué de nuevo Ahí está Muéstramate ¡No! ¡No! ¡Yeah! Podría... Este juego debe ir al Evo en verdad ¡Ah la mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué violento este juego, brother! ¡En verdad! ¡Re contra violento! ¡Eso es un ultra kill! ¡Angelo Knives puso sus pies en el aire! ¡Eso ganaste! ¡Sí, gané! ¡No es malo para tu primer juego! ¿Y? ¡Eso fue bien! ¡Lo amaste! ¡Sí, me lo amaste! ¡Sí, me lo amaste! ¿Sabes eso? ¡Hey! ¿Sabes qué? Bueno... Deberíamos ir de vuelta Sí, en verdad Le habíamos regresado Tienes bastante tiempo Riley... No tengo más golpes en este lugar ¿Sabes? Que si la encuentran... ¡La cagan! Como en el colegio cuando te suspende No puedo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Riley? Aguanta... Solo hazlo en otro día entonces ¿Qué pasó Riley? ¿Qué pasó Riley? ¿Cuándo? Nunca... ¡Ah! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Boston... Debería ir a un grupo en otra ciudad He discutido con ellos para quedarse aquí Pero... ¿Sabes cómo es Marlene? No hay nada fácil con ella Todo es una prueba Todo es una prueba Están me pegando mañana Oh... Ok En tu cara ¿Eso es? ¿Qué quieres decir? No lo sé ¿Cuándo algún consejo amable? Estoy serio ¿Por qué me trajiste aquí? Quería verte No, ¿por qué me trajiste aquí? No lo sé No lo sé No lo sé ¿De qué están hablando? ¿Quieres mi consejo? ¡Va! ¡Sí! Vete, nadie te quiere Asquerosa Me dejas como si Nada, nada ¡Nada, nada! ¡Riley! ¡No significó nada todo esto para ti! Yo estoy tomando en realidad Como si fueran enamoradas Pero... No necesariamente, ¿no? Aunque parece, todo indica Pero bueno Con tal que no me van a pelear con nadie Yo contentísimo Carajo, no me digas Ahora voy a tener... ¡Ah! Este pasillo me da una pinta De que voy a tener que mecharme a 60 De esos huevones A ver Todo bien Todo bien en teoría huevón Porque ahorita me van a venir a comer Eh... Ya, por favor Uy, personas Personas maniquís Puerta Espero que sea una puerta A un sitio en el que no tengo que pelear Pero debido a que este... No Por favor Por favor Por favor No quiero pelear con nadie Paz y amor Peace and love, motherfuckers Ya ¿Por qué está iluminado Tan... Tan artísticamente ese maniquí? Eh... El que hacía maniquís dijo No, cuando me muera Cuando vengan los zombies a comerme No son zombies Ya, está bien, cállate Pero cuando vengan a estos brothers Voy a dejar esto Y lo tienen que ver Fabuloso Vamos a ver Triángulo ¡Ja, ja, ja, ja! Bien hecho, carajo Te meto un balazo ahorita No tengo balas de verdad Porque esta es la Ellie del pasado La Ellie del pasado no usa balas Solo su cuchillo Que se lo dejó su mamá Dicho sea de paso Lean el cómic si quieren saber por qué ¿Has visto algo así? ¿Estamos acabados de hablar? No lo sé, ¿no? No tienes que ser maldita conmigo Estoy maldita conmigo ¿Por qué? ¿Tienes preguntándote lo que piensas? ¿Cuándo has querido lo que pienso? ¡Suscríbete! 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 Dile la culpa no me hizo cruzar una ciudad con soldados elli y sí, hice algo que no sé cómo tomar, pero estoy intentando ella quiere ser una lucierna, bueno ya es una lucierna en verdad elli por lo visto no quiso, oh la super soaker, ahora como consigo agua que roche, que vergüenza, para los que no saben que es roche disparale, disparale, se me cae de la risa, disparale con la pistola de agua primero, voy a destruirte y luego hablaremos qué carajo, pero tienen agua voy a decir lo que tienes, firefly, chica ¿estás sentado? pulsa R1 para bombear la pista nivel de humedad qué carajo ya estoy listo, bombeado mojada asquerosa, bañate ay, 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 me voy corriendo, me voy corriendo ahhh, me mojas ¿dónde estás, se escondió? eeeeeeeeh headshot, headshot me cago me mojo más que la puta madre jajajaja BOOSH yo te c***o ¿qué? ¿qué? tú ni siquiera me atacaste a parte de ella practica disparar con las luciérnagas todos los días vengan a 5 voy a esconder y nos mataremos a quien se acerque a quien se acerque a quien se acerque se acerque bien cerraba sus ojos 1 2 3 4 5 ya, vamos a usar una técnica ¿sabes qué técnica? la de buscar un ladrillo tirárselo en la cara y que se quede inconsciente y la mojamos con un balde de agua y no con esta estupidez que debe mojar más poco que la p*** madre ¿qué te parece? oye, espérate, espérate desgraciada sonido de la p*** ¿es dos a tres? solo huelga oh, qué coloro 1 2 3 bueno, ahora sí ¿cuál es la estrategia? por lo visto, el hecho de pelear en este juego no me va muy bien así que vamos a buscarla a la mini Marlene porque se parece un montón a Marlene ¿sabes qué? yo tengo esto no lo puedo escuchar con... oye, espérate, espérate, espérate el p*** madre ya, 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 fin ya no quiero jugar más no, ya no, en verdad que me llevo el p*** Lo hago, solo... Tengo que ir para casa. Tengo que ir para casa. Tengo que ir para casa. Ok. ¿Puedo ir para casa? Ok. ¿Puedo ir para casa? Supongo. Vamos, déjame comprar mi piso. Acá algo va a pasar y me van a tener que hacer pelear. No quiero hacer eso. No sé si se han dado cuenta, pero no quiero pelear con nadie en este juego. Lo dije como un a*****. Pero... Te amo. Oh. Deberías ir. Y esto es algo que querías para... ¿Sabes? Para siempre, así... ¿Quién podríamos dejarlo? Pero una persona que puede. No, por favor, no vayas. Seré tan miserable sin ti. Estaré bien. Y estarás bien. Hablando. Me siento una cagada de persona. Está bien, algún día. En el infierno porque te vas a morir más. No sé, en verdad. Pero asumo que pasa eso. ¿Qué voy a hacer yo con dos pistolas? Siempre. Déjame verlo. No sé si... No sé si. ¿Esta taza que me daste? Si. Estarás miserable sinmigo. Caliente. Dejame. A mí me haces. ¿Qué están haciendo? Veremos. No sé. Oh. Había Facebook pero venden estas weas tan antiguas. Esa weas no la venden pero hace como 20 años. Yeah. Really? Come here. Ah, i, ping, pum, el copyright. Se me viene encima. Espero que esta canción no tenga copyright. Porque nos cagamos. Se va el canal a la mierda. No hay siguiente canción. Uno, dos. En serio, en serio. Espero que no tenga copyright. Si que voy a hablar durante toda la canción. Es más ya ni eso. Ya, fin, fin. Apazen la canción. Que me bajen el video. Apúrese. ¿Qué es eso? Hey. ¿Qué pasa? Ey, ey, ey. Aguanta. Don't go. What the fuck? Qué buenos gráficos. Baby, don't go. Baby, don't go. Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Espera. Todo mis sospechas eran verdad, que en verdad todo el mundo lo decía, pero que carajo. Pero no creo que Marlene va a ir Que vive el amor Se la come el sombrero Ah la puta, que bien Eso de prender la radio No fue lo mejor creo